No hay modificaciones, ni en la U, ni en Antofagasta. ¿Temperatura? Cuénteme. 6 grados. 6 grados. Bien, no hay bien, no hay nada. Lo que sí hay es fútbol, porque empezó este segundo tiempo. Empezó el compromiso en su segunda mitad entre la U 0, Antofagasta 1. Ahora, buscando el arco del sur, es decir, a la derecha de su pantalla, la del CDF que transmite todos los partidos de la fecha, el equipo de la Sarte. En un momento les cuento los resultados que se han dado en esta jornada, porque acá la tira Uriña. Lorenzetti habilitaron a Ken. A Uvilla. Se quería meter Uvilla antes la cobertura de Contreras. La van a meter en el área. Va saliendo Jason Silva, que la protege contra Canales. No quiere tocarlo, siempre Jason. Qué buena jugada de Jason Silva. Jabonoso, escurridizo, Jason. La guanta volados. Que se vaya. Será lateral el que va a jugar. Es el equipo visitante. Y yo, mientras vemos a Silva, le recuerdo que usted puede escoger al mejor del partido. Nos ayuda con el hashtag jugador experto. Viene lateral para Antofagasta. Martínez que marcaba. Aguirre la devolvía al área. La quieren mantener con vida. Se va el balón. Será fondo para la U. Va a salir Herrera. Va a aterrizar en la cabeza de Corujo. Antes ganaba Ginez. Tiene que retroceder. Osvaldo González. Guerrera planeando la pelota ahí en el aire. Cayó en campo Antofagastino. Se devolvió a campo de la U. La tira Uriña. La va haciendo por allá. Lorenzetti. Atención con Uvilla. Va a ganar la posición. Siempre Uvilla. Sin falta. Se lo perdió. Con el borde externo. Sí, con el dedo chico. Le pegó Canales. Y la pelota penita desviada. Tremendo lo de Uvilla que ganó la carrera. Nos quedó cómodo Canales. Estaba. Estaba el empate de la U. Si la Universidad de Chile logra poner en juego de Lorenzetti en adelante. Jugadores ausentes en casi toda la primera etapa. Obviamente tiene posibilidades de concretar. Acá Uvilla por la banda izquierda que gana. Que profundiza. Y después el intento de conexión con Canales. Pasa muy cerca. De lo que podría haber sido el 1-0 para el equipo local. Se cambiaron de punta. Rubio por la derecha. Obvilla por la izquierda. Mire Jerez para el lateral. Llegamos a los 3 del segundo tiempo. Oves. Creo que la sorte le ha dado 10 minutos a los jugadores. Para que cambien diametralmente lo que hicieron los primeros 45 minutos. ¿Qué pasó acá? Sacan a alguien del cuerpo técnico de... No sé si es Carrera o Cantillano. No sé si es Carrera o Cantillano. Quizás. Vamos a ver. que siempre está muy ahí al límite catellana está claro está muy muy fuera del área que normalmente se le permite estar a los técnicos y tiende a estar casi metido dentro del campo de juego sólo no permitió esto y para afuera candidato leo valencia y candidato espinoza ingresar en este partido si no cambia rápidamente la universidad de chile acá está como buscando para antofagasta lo viene apurar lo viene a buscar lo viene a cazar abando gonzález se salió con la suya gómez puede venir el centro le va a quedar a jason silva la mete en el área devuelve gonzález salida de corujo ampuero no se complica la hecha afuera apurar la universidad de chile con el pato rubio lorencetti rubio lorencetti el 1-2 que funcionó le va a quedar otra vez aquí en a rubio quiere ganar última línea brillante ampuero en el cruce y está branco en la marca se va la pelota será tiros de esquina el córner el que va a jugar en la u otro candidato ampuero buen partido buen partido poder así muy buen partido va a levantar corujo atento dituro hasta el centro el cabezazo que se va dos metros de diado sobre el poste derecho de dituro la anterior la habilitación de guzmán pereira una uvilla que la pelea que se cambió de punta lo decíamos el centro atrás y la pelota que se le viene demasiado encima a gustavo canales que trata de incluso aflojar el pie para tratar de redireccionar ese valor ahí lo ve uvilla ante el cruce obviamente de blanco ampuero de muy buen partido la pelota que después abandonada por el palo derecho cerca del palo derecho canales distribuye fútbol hacia para uvilla recupera guzmán pereira para la u andando el segundo tiempo ya en cinco y medio siempre guzmán pereira buen diálogo adelante para uvilla uvilla que conduce ahora se detiene este sebastián acá está uvilla al centro buscaban a canales la salida es a medias no en limpiecitas y es en hd de ken de jason silva que ahora se quedaba en el suelo habrá juego para antofagasta la visita renato gonzález es otro de los jugadores que tiene la banca en la universidad de chile que también puede ser candidato de esos jugadores rápidos que le meten un cambio más al equipo y que te otorga mayor profundidad de antro venegas lo más difícil es yo creo que los rapiditos igual más con leo valencia regata gonzález y espinosa quizás también para iniciar el juego de manera más asociada así al lado de guzmán pereira y a propósito de sociedades funciona esta de antofagasta con gómez gerson martínez aguirre otra para gómez bueno el diálogo atención con gerson a casta martínez ahí a la salida del área le queda a guzmán pereira habilitar al pelado lorencetti se acomoda el argentino lorencetti el toque para un iña el cambio para guilla en buenas posiciones y la levanta puede ser a medio camino quedaba el portero dituro le va a quedar a quien a guilla siempre pegada al pie pasaba gonzález está el envío ampuero en la salida presiona la universidad de chile y mete en campo rival en su propia casa el equipo antrofagastino acá está guzmán pereira la hacen para gonzález espero villa bicicleta y todo viene el centro arrastrado se va a las manos de matías el golero antrofagastino en pantalla protege el rancho sigue ganando la visita por 1 a 0 se le trae a gerson martínez a tenía lorencetti rubio guzmán pereira se perfila para el remate cucharé al balón para gustavo canales y le pasó ampuero la primera falla de ampuero y lo pudo pagar muy caro canales canales se elevó todo se toma en la cabeza estaba el empate de la u le picó más largo que lo esperado la pelota ampuero y es por eso que canales la encuentra la espalda justamente del central luego la desvía por encima del travesaño está mejor la universidad de chile ya se para más en campo rival ha cedido un poco de terreno el equipo de antrofagasta comienza a acercarse a la portería de youtube lo que le dieron universidad de chile tiene que jugar el día miércoles contra curicó por la copa chile este miércoles 29 y el 5 de agosto el otro miércoles juega los 45 minutos restantes frente a rangers de talca se partió las 14 horas acá hay fútbol para la visita para antrofagasta cuando vienen cambios en la u guillermo carriño en pantalla el ayudante técnico de cantillana que fue expulsado y jason acá está silva se arrepintió de salir herrera el cabezazo uy abajo metía a la punta del botín gómez pero estaba atento johnny herrera para quedarse con el balón salida larga aterriza en la mitad del campo venían coboteando aquí en arrullo que ya picaba por la banda no se complica rojas en la salida será lateral para la u la pide norencetti se equivocó en el lateral se enoja la sarte se aprovecha antrofagasta acá está jason silva la marca venía corujo pique largo para jerson martínez se va filtrando antes alcanza a ponerle pestillo a la defensa de la u sebastián martínez parece que el balón se había ido la va a tener silva jason acaricia el balón la marca de guzmán pereira gómez la cien para guirre el paso por el centro para cabrera ahora por la banda para volados se quiere disparar antrofagasta para buscar el segundo acá está marco que rapidito que rapidito atención abonos al atacante de antrofagasta nadie lo podía detener otra vez presiona el equipo puma acá la tiene gómez jason presiona antrofagasta se desesperan los universitarios y sus hinchas que querían que saliera la pelota será banda para el equipo visitante se preparan dos cambios en la u el 10 renato gonzález y el 15 leonardo valencia amarilla para corujo para corujo quizás ureña sea candidato a abandonar el propio lorencetti o el pato rubio no parecido salida de guzmán pereira último partido de este domingo 10 minutos del segundo tiempo lo gana antrofagasta la tire volados a la marca uriña juego para contreras siempre uriña que nos puede quitar sin dueño aquella pelota ahora la salida es de la u con quien levantaba las manos ahí la tenía canales para lorencetti otra para canales se da la vuelta le va a quedar ovilla se cierra muy bien en el fondo blanco ampuero el juego detenido en esta fecha que supo del triunfo de colo colo sobre unión el día de ayer dos a uno la calera le ganó a higgins de local uno a cero la u de concepcion hoy le ganó a guachipato dos a cero y por idéntico marcador la universidad católica le ganó a iquique en el norte dos a cero corujo el tercer amonestado del partido no puede contra gómez la aguanta bien gómez le queda gerson martínez ahí no pudo y vienen dos canales perdón valdemán en el equipo de hoy ya están listos para efectuarse las modificaciones la tiene lorencetti atención 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 por la pasarela y por ahí se quiere meter gonzález si no hay uno está otro se multiplican en la defensa está sólido el bloque de atrás de Antofagasta es lateral y vienen cambios antes se van a producir los cambios el señor Osorio indica el primero ingresa el 15 Leonardo Valencia y se va el 8 Patricio Rubio ese es el primero no había podido aparecer meterse en el partido el pato rubio lo decíamos termina apagando un poco esto y este este juego de aislamiento que le propuso la gente de Antofagasta en el primer tiempo y el otro cambio se va al 20 22 años Rodrigo Ureña ingresa el 10 Renato González ahí está lo que decíamos un poco la idea es renovarlo a la Universidad de Chile y darle una intensidad de juego diferente jugadores que sean capaces de desequilibrar por acciones individuales y que rompan más hacia adelante que tenga mayor penetración en una defensa de Antofagasta que poco a poco va a ir cediendo terreno y haciéndose más 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 cerrada el lateral para el equipo Antofagastino González por Ureña y Valencia por Rubio el equipo de quien está en pantalla de Martín Bernardo Lazarte me preocupa Gómez el 22 dijo clarito acá está lateral de Jerez es que eso te iba así yo no sé cómo lo dejaron ir de Iquique a Gómez las veces que lo vi jugar que no era titular inamovible problemas con el técnico siempre marcó mucha diferencia tuvo problemas con su técnico por eso la salida del jugador de Iquique de hecho recuerdo ese partido acá ante la Universidad de Chile marcó un gol si viene Aguirre levantaba la pelota se esmeraba y se esforzaba Johnny Herrera para evitar el tiro de esquina salida con Lorenzetti viene a morder ahí en el medio Cabrera le queda el balón en la salida rápida a la Universidad de Chile la tira en Leo Valencia lo viene a marcar Jason se conocen jugaron juntos en Palestino hasta hace poco gana Valencia se mantiene viva la pelota impasable en el fondo ganida Rojas regala un lateral juega Renato González está al centro buscaban la cabeza del Conejo Villa ahora le va a quedar a Guzmán Pereira ahí está el Uruguayo que cae se pone de pie sigue Guzmán Pereira en el borde del área quiere levantar centro lo marca Volados se le pegó como una lapa nunca se despegó Volados de Guzmán Pereira ahora viene Jason haciendo fútbol para el equipo de Antofagasta cuidado que tiene mucho tiene mucho espacio son tres contra tres viene Gómez la cura en el tranco se cayó y se va a poner de pie se tropezó con un trébol pero otra vez viene Gómez se equivocó la salida a la U acá está Gómez en la marca Corujo siempre la presión de Antofagasta bueno el paso atención para Aguirre busca el segundo Antofagasta acá hay tréboles se desvaneció Aguirre como lucha Gómez como lucha Gómez adelante en Antofagasta un problema para la saga de la U motivo de preocupación para la Sarti lo decíamos lo escuchábamos en el micrófono ambiente Romay nos marcaba allí desde abajo van a buscar a Renato González metía el cuerpo en la marca Contreras hace fútbol en el 16 de Antofagasta contra Lorenzetti ganó metros la mitad de la cancha levantaba las manos Aguirre le va a quedar a quién? a Jason Jason que cambió del centro a la orilla acá está jugando Gómez a ver si toma la diagonal siempre Gómez el pase que venía por dentro donde no estaba Gerson Martínez se cayó también ahí Gerson Martínez salida de Lorenzetti estamos en 16 del segundo lapso lo gana la visita Antofagasta 1 a 0 en los 43 convirtió Marcos Aguirre acá está Guzmán Pereira pase largo para Udilla la idea no creo o sea la idea de la Sarti no creo que sea que Guzmán Pereira sea la habilitadora está Leo Valencia está Lorenzetti el propio Ronald González Renato González perdón esos tres hombres son los encargados de generar el fútbol todos de buen pie exactamente y recién veíamos un intento un pelotazo de 15-20 metros de Guzmán Pereira hombre que obviamente no es el indicado para que llegara se alcanza a cerrar en el fondo la defensa de la U habilitan a Johnny Herrera le queda en este partido todavía media hora en el ombligo de la cancha se quedó sin zapato Udilla la recepcionaba en el envío hacia adelante ahora la protección de Osvaldo González la salida de la U para el centro Lorenzetti viene a hartos metros más atrás para hacer fútbol hace con Renato González lo venían tomando a Renato que cae habrá lanzamiento libre jugará la U se apuraba Lorenzetti para Corujo lo hace pie Valencia a luchar en Uruguayo Corujo pinchó y robó la pelota sale Rojas se la regala la Valencia leo Valencia que no puede acá está Jason viene Silva este es Jason atención le queda Renato González a ver si se perfila para el remate seguramente va a habilitar otra vez vuelve que está mojada la cancha no la mojaron varios jugadores se han caído se han caído como 4 o 5 mojarnos la mojaron entre tiempo pero si varios jugadores han perdido pie los zapatos de suela la humedad del frío se transforma en una cancha húmeda salen volados viene Guzmán Pereira hace juego para Lorenzetti acá está Lorenzetti ya está picando para Valencia le quería ganar a Jason Silva lo gana Tofagasta ahora en la mitad del campo habilitan aquí en Aguirre de primera rapidito la hacen para que llegue Gerson este es Martínez lo perseguía a Guzmán Pereira habilitaron a Gómez que está en posición de adelanto Nic se moleste será salida para la U dale Marco tú también te equivocas tú también te equivocas en posición fue el juego claro, claro se le perdió la pelota a Leo Valencia en ayudar a Gerson Martínez lo gana Aguirre dio la vuelta no le podía marcar siempre Gerson Martínez lucha y guapé adelante el 26 de Antofagasta ahora Sebastián Martínez en la mitad comienza a acumular kilómetros ahí está el toque para Leo Valencia Valencia que le va a pegar de lejos bueno el remate con intención buscó incluso el bote que complique pero estaba atento en pantalla el portero Dituro muy seguro de mano Dituro una pelota que se le fue abriendo que le pica muy cerca pone el cuerpo detrás del balón y se apropia de esta el gol el gol viene Johnny Herrera lo marcaba o lo molestaba Gómez acá viene picando Ubilla le va ganando a Jerez siempre Ubilla antes alcanza a meter la zurda a Jerez será tiro de esquina o lateral lateral juega Corujo la pura para Valencia empieza a ponerse nervioso el hincha de la U Irene González ahí se equivocó con Valencia le quedan 25 minutos a la U y está cayendo Valencia Valencia con el tiro libre para el equipo de la U en 20 del segundo tiempo Antofagasta prepara su primer cambio también luego el tiro libre te lo indico bueno viene Valencia acá está el centro atención Ubilla volaba por las dudas Dituro se fue apenas desviado debería de reforzar la zona de volante seguramente la gente de Antofagasta en donde metió mano al azarte cuando vemos la reiteración de esa pelota de pasada cerca del palo izquierdo de Dituro en donde entró justamente el relato González luego Valencia y Lorenzetti allí hay tres medias punta o tres hombres que pueden generar un circuito interesante en donde tiene que intervenir necesariamente Cantillano va buscando Antofagasta con Gerson Martínez venía Aguirre desde el piso trataba de despojar de la pelota Guzmán Pereira en el que se prepara es el 7 Ronald González el burrito de la Cantillana que recuerden fue expulsado por eso está en la tribuna la pelota la tiene la U González González Renato se mete al que Russell se da la vuelta nadie lo puede marcar haciéndola con Guzmán Pereira el cambio para Matías Corujo lo pilló en la carrera Gómez el tema quién sacará a Gerson Martínez a Renato a Volado perdón a Gómez un delantero me da la sensación que va va a tocar allí Cantillano viene la tarjeta amarilla para Jason Silva en el fondo Rojas la salida para Volado me quiere ganar González parece que fue falta y la cobraron a favor de Antofagasta será tiro libre momento del cambio mira el burrito si viene el 7 Ronald González y se va a ir el 22 Martín Gómez tocó definitivamente a uno de los delanteros claro el hombre que ingresa va por ese sector juega por ese sector y en ese puesto el tema era que desde mi punto de vista estaban haciendo los tres hombres en punta nominalmente que tiene Antofagasta están haciendo un nuevo partido y quizás el más bajo era Gerson Martínez decidió por Gómez hay lanzamiento libre para Antofagasta hasta ingresó González salió Gómez primera modificación en el equipo de Cantillana puede ser esta para buscar el segundo habilitaron a Volados mire la marca González siempre Volados no se la compraron nunca intentaba Gerson Martínez por alto la salida de Sebastián Martínez para el equipo de la U cae Canales sanciona falta Jorge Osorio en pantalla Jason Silva que Romay no vi por qué lo molestaron pregunté me parece que es por algún reclamo que le hizo el juez del partido el ingreso de Ronald González es para seguir definitivamente a Corujo que se está proyectando de manera permanente refresca justamente al hombre para permanecer en ese esfuerzo ya picaba Renato González hace derogos con Canales viene el remate mordido se va derecho a las manos de el portero Dituro el segundo tiempo 24 lo sigue ganando Antofagasta 1 a 0 por alto Gerson Martínez se quería juntar con González viene Corujo la hace con Johnny Herrera Martínez se le acerca Lorenzetti le dice dámela Lorenzetti adelante para Ubilla linda jugada acá se va a meter González a la cobertura viene Rojas siempre González Diego que está rinconado ahí lo despojaron de la pelota sin falta Dixosorio viene a ayudar Ubilla salida de chilena de Contreras la pelota se va fuera de la cancha vamos con otro lateral para la U siempre Ubilla Macía Lorenzetti ya ropa Antofagasta en el fondo nadie le roba la pelota a Ubilla pide una falta y Ubilla se va a ganar solamente la sanción de Urtón de todas maneras ha sido demasiado escasa para los hombres y los nombres que tiene la Universidad de Chile en el campo de juego la producción ofensiva se tira de muy lejos Ubilla arriesgando la tarjeta Digo con un resultado en contra con la calidad de los nombres que tiene el campo de juego las visitas a la portería de Martín Dituro han sido bastante escasas por parte del local la lucha y la gana Antofagasta en el medio administra la pelota ahora Jason acá está Silva se detiene la marca Valencia el cambio hacia Eloiste acá estaba Aguirre con golpe de cabeza me parece que se la va a acabar no alcanza a llegar Ronald González viene Leandro Venegas en la Universidad de Chile votando sus cambios Lazarte el miércoles la U contra Curicó en el estadio La Granja en la Copa Chile MTS el jueves tres partidos por el CDF el Chago con la Unión Española por el mismo campeonato luego Católica Audax en San Carlos de Apoquindo y el mismo jueves a las 20 comienza el Colo Colo Guachipato todo por esta señal hace fútbol ahora Jason atención viene 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 Antofagasta acá está Ronald el burrito va a sacar al centro González se preocupa Herrera está el envío esperaba Gerson Martínez saliendo y explota desde el fondo la U va con todo este Renato González comienza a conducir ahí está quiere ir adelante y lo hace no más para Sebastián Martínez que corrió 100 metros la cobertura de Branco Ampuero pide un tiro de esquina y se lo da es tiro de esquina córner va a la Universidad de Chile con pelota detenida la importancia de este hombre de la ruptura de un central que suele pasar sin marca suele llegar con sorpresa arrancó un campo propio muy cercano al área defendida por Johnny Herrera y terminó ganando este córner va a levantar el Leo Valencia 27 del segundo tiempo se mueve Canales se mueve González también acá está el envío las salidas a medias ahora sí resulta en las cercanías del área estaba Lorencetti moviéndola para Valencia puede venir el empate lo busca la U se cierra muy bien en el fondo Rojas ya quiere picar Ronald González lo lleva no marca se le pegaba Corujo con falta un lanzamiento libre cuando Venegas todavía está al borde del campo esperando su momento para ingresar viene el tercer cambio en la U se viene el cambio en la Universidad de Chile se va a ir el juvenil Diego González camiseta número 13 tenía tarjeta varilla a ingresar Leandro Venegas camiseta número 27 a posición de volante mixto Gustavo Lorencetti al lado de Román Pereira extremo o lateral volante sobre el sector izquierdo leo Valencia queda con línea de 3 en el fondo de la Universidad de Chile se juega todo por el todo de los artes le va a quedar aquí acá está la U atención va a buscar Valencia escuchará la pelota el cabezazo se va desviado después de Canales que se ponen las manos en la cintura y luego mira el piso hace 30 minutos de este segundo tiempo y Cantillana ahí Renato González lateral volante sobre el sector derecho limita la pasada de Corujo que se va a quedar un poquito más retrasado Seba Martínez junto a Valdo González están los 3 en el fondo viene Lorencetti vio largo para Venega quedó desacomodado como que tenía mantequilla y en el piso se caía mientras acá en la salida venía González la hace Correguirre lleva el balón de la cancha será otro lateral para la U que busca el empate se apura Renato González por la derecha y ahora en diagonal va corriendo Leandro este es el dueño de la pelota Renato González y Mendoza a marcarlo siempre González la protege bien quiere ganar un tiro de esquina pero no lo consigue salida de Antofagasta atornillado en el fondo pero ahora explota encontró una luz intentan la salida ahora ocupa el espacio Corujo viene Corujo el uruguayo disparado le quedaba González se le envió atrás no yo lo interpreto como si intento de rechazo exacto si 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 no es pase al portero me parece perfecto la interpretación de Osorio porque se estira como para rechazar al córner y después incluso el rechazo defectuoso hace que le llegue la pelota a la mano de Matías Di Tuna en el lateral para Antofagasta lo gana 1 a 0 en el primer tiempo a los 43 convirtió a Aguirre protege el balón Gerson Martínez mira lo que hizo en un metrito cuadrado viene a la lucha y al corte ahora Guzmán Pereira que agotó los cambios Lazarte 12.639 espectadores hoy aquí en el Nacional viene Corujo salida por la banda acá está Antofagasta con Ronald González lindo diálogo González uy mira cómo baja la pelota y pegó en el palo se acaba de salvar la U se acaba de salvar la U el invento de Ronald González que casi termina en el arco de Johnny Herrera desde lejos la pelota que venía cayendo de manera vertiginosa justamente a la espalda de Johnny Herrera que lo controla a medias eh toca el travesaño y la pelota también jugando Valencia en el centro se protege Antofagasta comienza a tomar buen color en el cierre del partido el compromiso sí porque estamos en 32 minutos la pelota salió el lateral para la U que busca 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 y todavía no encuentra el empate Renato González cabezazo de Valencia para Leandro Venegas se engancha que sí sí es por dentro ahí estaba el toque para Valencia Corujo que ayuda en la recuperación le queda a su compatriota Guzmán Pereira de primera el toquecito de Renato González para Corujo que tomaba carrera la mete en el área Rojas que resuelven la salida el partido ahora una banda buscando la U presionando y soplando le va a quedar a Renato González este Renato el ex jugador de San Marcos y otros más hay tiro libre hay falta contra el 10 de la U abrazo para el equipo de Lazarte Romay de manera desordenada la Universidad de Chile Valencia parecía que se quedaba del lateral volante sobre el sector izquierdo aparece por la franja central un Corujo no se iba a proyectar y de momento aparece también Leandro Venegas cargado a la derecha centralizado la verdad que muy a los ponchazos la Universidad de Chile tratando de solucionar el problema de manera poco ordenada cuando veíamos la reiteración de la falta a 35 metros la pelota del arco unos metritos adelante está Dituro está al centro se quedó el arquero no se salvó estaba el empate González que buscaba estaba algo adelantado Dituro lo notamos y ahora retrocede la U con Valencia que partido estamos viendo en el final Valdemar entretenido desordenado pero entretenido viene Corujo la va a aguantar antes que se vaya Valdemar soviolita se cayó Osorio ahí en la mitad de la cancha el árbitro cuidado con el centro salida de Rojas le queda Renato González lindo deano la pelota se va alta estaba para la Universidad de Chile que sopla sopla y empuja y acá lo tuvo con este centro y el cabezazo fue González y desde el balón detenido esto marca lo que ha sido un poco la Universidad de Chile tratando de desde allí encontrar la oportunidad del empate ya que por juego por aquí no ha podido vulnerar a un equipo de Antofagasta que trabaja con el resultado a favor y se hace cada vez más fuerte segundo cambio el Antofagasta si se va a ir el número 10 Marcos Aguirre y va a ingresar el hombre formado en la Universidad de Chile Sebastián Leiton que el campeonato pasado defendió el conjunto de Provincial de Provincial cambio el número 27 Sebastián Leiton 12.639 hinchas el día de hoy lo dijimos en enero esa vez 14.000 y algo vieron el triunfo de Antofagasta sobre la 1 en esta misma cancha en el campeonato de clausura esa vez 3 a 1 Ronald González hizo también el segundo gol aquella vez acá está Renato González en el lateral la salida de Jerez bueno lo de Jerez habilitó a Ronald González Jerez se la regaló a Corujo levanta el balón la pura para Leo Valencia que cae iba a sancionar falta sigue la acción no más la va a pelear desde el piso Canales gana Rojas se las arregla se arropa bien pone candado a su portería Antofagasta mientras acá la hacía Jason viene Sebastián Martínez que robaba pero al final pierde vuelve a ganar y a pelear desde el piso ahora la gana Antofagasta ahí está peleándola volados el cambio para Gerson Martínez busca el segundo y cerrarlo Antofagasta acá está Gerson se perfila para la derecha Calle sin salida ahí se encontró con Guzmán Pereira viene el Leo Valencia víctima de falta sí hay falta ya hay tarjeta amarilla la quinta del partido Romain sí la tarjeta amarilla para el 27 Sebastián Leighton recién ingresado en Antofagasta falta inteligente independiente que lo pagues muy caro corta el inicio ofensivo de la Universidad de Chile y se para de frente Antofagasta y viene Lorenzetti ahora del segundo tiempo ya 36 se quedó en el piso Lorenzetti reclamando acá tenemos la acción de Antofagasta en el medio estaba Jason la Silva en posición de adelanto sí parece que estaba volado es un metito adelante habrá juego para la U esta es la falta que decíamos corresponde a la tarjeta amarilla pero cortaba el inicio ofensivo de la Universidad de Chile justamente Sebastián Leighton salida de Herrera se va a meter donde pica ahí estaba en el área la pelota era Contreras que rechazaba cuidado en el centro buscaba Venega por alto gana Antofagasta en el borde del área la salida ahora de Lorenzetti la quiere apurar Gerson Martínez intentaba adelante volado fui se alcanza a centrar muy bien Sebastián Martínez la pelota se fue de la cancha y ustedes nos ayudan a escoger al mejor jugador de este partido ocupando el hashtag jugador experto veníamos al mejor queda todavía tiempo para eso queda tiempo a la U para empatar le queda tiempo a Antofagasta a buscar uno más juego detenido hay tiro libre levantar Leighton cara de preocupación de Johnny Herrera viene Leighton se le acercaba ahí Cabrera prefiere enviarla al área Johnny Herrera que en segunda instancia se queda con la pelota viene la salida de Corujo la pide Gonzales acá en el borde este Renato Gonzales atreva campo enemigo por la diagonal la metió para Gustavo Lorenzetti se le quedó atrás la pelota tiempo para que Antofagasta recupere el balón ahí se va será lateral para quien para Antofagasta la visita dramático cierre del partido para una universidad de Chile que presiona 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 pero que no tiene grandes oportunidades salvo el cabezazo de Gonzales que se fue al travesaño muy poca claridad por parte de los dirigidos del asalto la saque de fondo va Herrera Marco oiga Corujo cruza toda la cancha aterriza en la cabeza de Canales va a ayudar por allá el equipo Antofagastino en la salida Contreras se le va a acercar Leighton viene a marcarlo Lorenzetti bueno lo de Martínez entregaba para Leandro Menegas que estaba ahí ayudando en el fondo acá se complicó Contreras lo van a pillar tiene una pierna será falta sí será tiro libre el que va a jugar es la Universidad de Chile y nació de un error en la salida de Contreras sí y esto lo lo que apuesta la Universidad de Chile o lo que debe apostar la Universidad de Chile en este partido por lo menos la infracción es clara y desde el balón detenido estuvo aquella pelota que se extrayó en el travesaño y acá reunió a las esperanzas desde la banda Contreras va a levantar la U se mueven todos viene a media altura alguien rebotó dos tendidos en la Universidad de Chile saliendo rojas escucharía el balón allá está en la costura del campo de juego Jason quiere tomar la diagonal avanza Antofagasti por qué no matarlo ahora va a venir el cambio para buscar a González antes Valencia que cobró en la mano le dijo Osorio sí, mano Valencia se le fue quedando la pelota atrás se le fue cerrando incluso hay que observar deberemos observar si fue mano o no amarilla para el jugador de la U a ver sí es mano desde el corte de manga en adelante cuidado cuidado con el remate al arco y la pelota termina en las manos de Johnny Herrera el segundo tiempo 40 se acaba esto lo gana Antofagasta 1 a 0 lo lucha la Universidad de Chile salida de Ampuero le queda el balón a Uvilla da la media vuelta se equivocaron en el fondo viene a pelearla Canales algo incómodo pero igual es eficiente en la salida Rojas la presión de Renato González le queda Canales a ver a quién la regala la mete en el área dejaron el césped el empate sacaba el remate se encontró con un obstáculo en el camino de Branco Ampuero uno de los centrales de Antofagasta la que de Jason Silva la segunda fecha de este campeonato apertura se juegan dos semanas la U visita O'Higgis y después de esta seguimos porque cada tiro y Renato con el remate era Canales está, 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 está gol, 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 gol gol, 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 gol de la U Sebastián, Sebastián, Sebastián Sebastián Uvilla una pelota con drama una pelota como con pegamento en el pasto y se fue despacito a darle un beso a la red en 41 minutos Uvilla no sé de dónde apareció para meter la punta del zapato y establecer el empate ahora es la 1 Antofagasta 1 penal perdón un gol realmente desprolijo un gol que le sirve para empatarlo pero a los ponchazos situación de rebote de malos remates incluso porque Canales trataba de darle al arco y ante la pifia de este le sale pase Uvilla el empate para la Universidad de Chile gol conquistado conseguido más producto del empuje que de la claridad táctica de la claridad futbolística desde el juego ibanado desde el orden un juego un gol conseguido desde la vergüenza deportiva más que nada la pelea la pelea Ronald González le queda el balón a quien Antofagasta que avanzaba la Gerson Martínez que se vía para Lutu y Cabrera viene el remate de lejos la Leiton hay tiro de esquina otra opción para Antofagasta en 43 minutos de este segundo tiempo el próximo partido de Antofagasta Romay para quien era va a jugar contra uno de los punteros recibe la Universidad de Concepción no acaba de empatar la U con Uvilla se consigna la tarjeta amarilla para Leo Valencia cabe en el centro de Jason Silva se quedó y aterrizó y murió en las manos de Johnny Herrera ocupa el saque largo para Renato González pasó Renato le doblan la marca viene volado San Cruze hay saque lateral para la U Sapura lo quiere ganar quiere los tres puntos en 43 y medio la tiene Canales se ponen de pie acá todos acá está empujando y empujando a la Universidad de Chile le va a quedar Lorenzetti Uvilla Uvilla se va la pelota en alguien tocó los bigotes de un puma será tiro de gina otro córner para la Universidad de Chile que ahora busca el triunfo le queda tiempo todavía poco pero le queda sube Guzmán Pereira y González viene Renato está en centro punto penal a ver quién llega viene mano penal cobrozzi Osorio penal penal una mano tiene que haber cobrado y tarjeta además para el jugador de Antofagasta es amarilla Cabrera me parece sí para Cabrera ahí está veamos a ver va en el intento de anticipación Ovilla una mano infantil pero absoluta cómo regalar un partido en tres minutos acá está la muestra ¿te acuerdas del Copa América contra Paraguay? exactamente muy parecido increíble la desazón que puede causar un gol producto más lo que decíamos del empuje de la vergüenza deportiva de tratar de vender cara a una derrota de una Universidad de Chile que está de local empujada por su gente desde la tribuna que ahora tiene esta posibilidad desde los 12 pasos está Canales frente a Dituro Dituro frente a Canales le mueve el brazo derecho Dituro brincan la línea al portero de Antofagasta está Canales 45 cumplidos acá está Canales por el triunfo va Gustavo pierna derecha atajó el portero brillante Dituro fue ahí a media altura y como sonó iba fuerte pero estuvo brillante el arquero Antofagastino para evitar el gol de la U se mantiene el partido que final tuvimos Valdemar va la Universidad de Chile adelante lo pelea Uvilla se va a ir el balón habrá juego para la U cuatro minutos de tiempo extra la tiene Valencia hay que coger al mejor pero está tan bueno el partido que todavía no podemos que atajada de Dituro tuvo con el penal Canales en el triunfo de la U la pelea a Venegas este es Leandro la tiene Valencia levanta a centro el arquero que otra vez con su pie derecho un calcetín salvador el de Dituro es tiro de ajena es corner y la vemos es tan cambiante que hay que demorar para elegir la figura del encuentro porque Dituro salvó lo que hubiese sido el triunfo con la Universidad de Chile en dos oportunidades acá está el centro de Valencia se arrepentía Dituro otra vez Valencia va a levantar el Leo Valencia la salida de Antofagasta lo pelea la Universidad de Chile hasta los 49 jugamos y van 46 y medio se va a proteger Martínez la aguantó bien Sebastián Martínez en aplausos del público para el hombre de la U le queda a Lorenzetti quedó mirando quedó pagando Renato González acá la lucha Antofagasta ahora adelante con Jason Silva le alcanzan a robar la pelota le queda Guzmán Pereira dramático cierre en el estadio en la general Julio Martínez de la fecha de domingo entre la Universidad de Chile y Antofagasta lo están empatando 1 a 1 le queda Lorenzetti habilitaban a Canales el rebate del Leo Valencia y la pelota se va se va de vacaciones se va al paraíso aquel balón será fondo para Antofagasta acá está el penal la reiteración del penal Dituro a la derecha vuela sobre su derecha estirándose muy buena contención del portero un penal que no iba muy esquinado ni muy alto tampoco comenzaba acá a sumar aquí una fichita para quizás ser el mejor o uno de los mejores en el encuentro es determinante ese resultado por lo menos hasta el momento ¡Esta invita este le va el portero! ¡Ah! estira de la banca Rolanda viene un cambio en Antofagasta seguramente para quemar algunos segundos pero el balón está vivo ahí la va sacando Guzmán Pereira el cambio sobre la izquierda viene al cruce Rojas en 48 ya estamos queda un minuto y se va a acabar el partido luchando en la Universidad de Chile ahora Antofagasta cuidado con esta viene Renato González todos de pie en Nacional está en centro ¡Oh! bandera arriba Rovale posición de adelanto se va a acabar le quiero contar que el público ya escogió al mejor jugador del partido para los telespectadores es Jason Silva que ya tiene un voto en posición fuera del juego claramente así Yandro Venegas uno para Jason Romay yo me quedo con el portero Dituro yo le doy mi voto a Dituro también al margen de la saltajada cuidado con esta un partido muy correcto de mí sí y fue determinante ese resultado muy determinante después de esta va mi voto la pelea Lorenzetti la aguanta el envío para González acá está Renato González la última del partido la salida de Rojas tiene la peleta en su mano Mauricio Díaz González al centrar mención para Jason Silva voto para Dituro el jugador experto del partido es Matías Dituro justo cuando el árbitro del partido Jorge Osorio hace sonar su silbato terminó en el estadio no lo suyo en el estadio no lo suyo en el estadio en el estadio y en el estadio no lo suyo y en el estadio que es lo que le da